Tras la constante e intensa actividad volcánica, siete rutas de evacuación localizadas en Puebla serán rehabilitadas entre el mes de abril y junio de este 2024. La Secretaría de Administración dio a conocer el sitio de licitaciones para la rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico de la carretera Cholula-Paso de Cortés en el tramo Cholula-Chalincintla. Esta vialidad pasa por las localidades de Cholula-San Gregorio, Santa María, San Miguel-Papaxtla, Jaltepec, San Buenaventura-Nealtican, San Nicolás de los Ranchos y Santiago-Chalincintla. Además, está el tramo de la carretera Federal México-Puebla a San Andrés Calpán, así como la carretera de Santa Isabel-Cholula-San Jerónimo-Tecuanipán. Para ello, se prevén trabajos por un periodo de 90 días del 1 de abril y hasta el 29 de junio. En una segunda licitación estará la rehabilitación de la carretera Tianguis-Manalco-San Francisco-Bonavista-El Cerril, la que va del entronque carretero Atlixco-Atlimayaya, Tianguis-Manalco-Tecuanipán, en las localidades de Santo Domingo-Tenantitla y San Pedro-Atlixco, la carretera Coyula-Amecac en las localidades de San Juan-Amecac, San Juan-Tejupa, San Lucas-Tulcingo, San Francisco-Huilango y San Jerónimo-Coyula, en los municipios de Chichihuacán-Tochimilco y Atlixco, también la vía del entronque Atlixco-Metepeca-Xocopan-Coyula-Tochimilco, que va entre Atlixco y Tochimilco. En estos últimos casos, los trabajos se realizarán por al menos 60 días durante este año.